Existe la falsa idea que un buen festival de música es aquel que tiene en su cartel la mayor cantidad de bandas y artistas conocidos por todos. Pareciera que la propuesta es oír lo mismo. Pero desde hace 5 años en Monterrey y ahora también en la Ciudad de México, existe un festival que de lo que trata es justamente lo contrario. Incluir en su cartel la mayor cantidad de bandas de todas partes del mundo que resulten poco conocidas a sus asistentes. El festival Normal se ha distinguido por tener un buen oído para identificar proyectos independientes cuyas carreras están a punto de explotar. Por ejemplo, en 2012 una chica canadiense conocida como Grimes, piso el escenario de este festival antes de que el New York Times nombrara el disco Visions como uno de los más impresionantes de ese año. Normal es un festival que invita a llegar sin ninguna expectativa. Invita a sorprenderse, a descubrir. Mucha de las cosas que sí vemos es de que no, es que no conozco a nadie. Bueno, es que no se trata de lo que no conoces, se trata de lo que vas a conocer. En nuestro caso, se nos cayó la baba cuando descubrimos a Kelela, una chava norteamericana de ascendencia etiope. ¿La habían escuchado? ¿Sabían que la BBC la incluyó en el shortlist de cómo sonará el 2014? Y Beyoncé no se cansa de repetir que le encanta escucharla en su iPod. La forma en que yo trabajo, usualmente, es que me empiezan a improvisar a la primera vez. Y luego intento refinar, desde allí, lo que tenía. Y preguntarles, ¿qué es esta line? ¿Qué es la llave aquí? O sea, debería ir... ... o debería ir... ... o debería ir... Un poquito de rhythm and blues electrónico que inmediatamente contagia a la audiencia. Antes de que llegue a Coachella este año, llegó a Normal Blood Orange, proyecto del inglés Dev Hines, a quien muchísima gente llama ya el salvador del pop. Una mezcla de sonidos exquisitos, hip hop, mi tempo, soul, poquito de funk y algunas voces usurrantes. Si les quedó la duda de cómo suena todo esto, Blood Orange tiene dos discos recomendadísimos, Coastal Grooves y Cupid Deluxe. Dentro del festival Normal, ARCA presentó dos showcases, conciertos íntimos y de cerquita con 15 talentos emergentes nacionales e importados. Queremos que más gente sepa de Kevin Santana, joven de Ciudad Juárez que musicalmente conecta como pocos con la audiencia. O los portugueses de Paus, quienes incorporan a su música una batería siamés. O Nosu, banda australiana que con su hit beat y trompetas remezcladas hicieron bailar al respetable. En resumen, el festival Normal es una plataforma que te invita a que vayas, descubras y escuches lo que luego todo el mundo va a escuchar. ¡Suscríbete al canal!